¡Hola, hola, hola! Saludos, mis bellos y hermosos estudiantes. Qué bueno, ¿verdad? Poderles saludar, que se encuentren, ¿verdad? Muy bien en sus hogares. Vamos a comenzar nuestra clase de español, así que vamos a estar, mire, bien atentos, bien pendientes a la clase, ¿verdad? Para poder aprender juntos. Y como nuestra rutina, ¿verdad? El principio de la clase de español es que vamos a estar repasando, mire, las letras del abecedario, porque es importante saberlas, ¿verdad? Para aprendernos cada una de ellas, su nombre y su sonido, para que sepamos cuáles son, ¿verdad? En una palabra, ¿verdad? ¿Qué letras hay en una palabra, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? ¿Qué dice, ¿verdad? Cuando las unimos. Así que aquí tenemos nuestras letras del abecedario y vamos a estar practicándolas cada una de ellas con su nombre y sonido. Pero antes de hacer eso, hay que decir, ¿verdad? Que el abecedario se compone de lo que son las vocales, que son, mire, ¿cuántos hay aquí en mi mano? Cinco, ¿verdad? Son cinco deditos, ¿verdad? Pues entonces son cinco vocales, son cinco vocales, ¿verdad? Así que las cinco vocales son A, E, I, O, U. Esas son las cinco vocales del abecedario. A, E, I, O, U. Estas cinco letras son las vocales, ¿verdad? Y las demás letras que están, ¿verdad? En el abecedario, ¿verdad? Y que les acompañen esas vocales, se les dicen consonantes, ¿ok? Y las palabras se forman de la unión de vocales y consonantes, ¿verdad? Cuando se unen las vocales y las consonantes, formamos palabras. Y podemos, ¿verdad? Comunicar un mensaje. Así que por eso es importante aprender, ¿verdad? El abecedario para saber, ¿verdad? Cómo comunicarnos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vamos a estar repasando, como dije, el nombre y el sonido de cada letra. Así que voy a ir, ¿verdad? En cada una de ellas y vamos a ir mencionando su nombre y el sonido, ¿ok? La primera letra del abecedario, su nombre es A, A, A. Y suena A, A, A. B, B, B. Y suena B, B, B. C, 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 C y suena C, 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 C. D, 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 D y suena D, D, D. E, 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 E y suena E, E, E. E, 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 E y suena F, 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 F. G, 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 G. Y suena G, 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 G. H, 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 H. Y la H, ¿sabemos? Mire, que no tiene sonido, ¿ok? La H no suena en español, ¿ok? La próxima aquí es I, 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 y suena I, I, I. J, 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 J y suena H, 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 H. K, 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 K y suena K, K, K. L, L, L y suena L, L, L. M, 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 M y suena M, 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 M. N, 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 N y suena N, 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 N. Eñe, 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 Eñe y suena N, N, N. O, 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 O y suena O, 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 O. P, P, P y suena P, P, P. Q, Q, Q y suena K, K, K. R, 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 R y suena R, 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 R. S, 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 S y suena S, S, S. T, T, T y suena T, T, T. U, 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 U y suena U, 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 U. V, 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 V y suena V, V, V. W, 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 W y suena W, W, W. O, X, 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 X y suena X, 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 X. Y, ¿verdad? O también se le puede decir Y, Y, Y y suena Y, Y, Y. Z, 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 Z y suena Z, Z, Z. Ok, muy bien. Ya que practicamos, ¿verdad? Los nombres y los sonidos de cada una de las letras vamos a practicar nuestro mensajero con la canción. Ok, vamos allá. Vamos, listos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, excelente. Otra vez, otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, 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 Z. Muy bien, excelente. Ya que practicamos nuestro mensajero con la canción vamos a ir a practicar nuestras sílabas en el salón. Así que vamos al salón virtual ahora. Aquí estamos en nuestro salón virtual y vamos a comenzar a practicar nuestras sílabas desde las primeras que aprendimos hasta las últimas. Así que aquí tenemos la M con la A. M, A, M, A. ¿Cómo suenan juntas? Ma, 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 ma. Muy bien, excelente. La M con la E. M, E, M, E. ¿Cómo suenan juntas? Mi, 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 mi. Muy bien, excelente. La M con la O. M, O, M, O. ¿Cómo suenan juntas? Mo, 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 mo. Muy bien, excelente. Mo, mo. La M con la U. M, U, M, U. ¿Cómo suenan juntas? Pa, 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 pa. Muy bien. La P con la E. P, E, P, E. ¿Cómo suenan juntas? P, 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 P. Muy bien, excelente. La P con la I. P, I, P, I. ¿Cómo suenan juntas? Pi, 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 pi. Muy bien. La P con la O. P, O, P, O. ¿Cómo suenan juntas? Po, 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 po. Muy bien. La P con la U. P, U, P, U. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos a las próximas aquí. La L con la A. L, A, L, A. ¿Cómo suenan juntas? La, 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 la. Muy bien. La L con la E. L, E, L, E. ¿Cómo suenan juntas? Le, 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 le. Muy bien. La L con la I. L, I, L, I. ¿Cómo suenan juntas? Li, 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 li. Muy bien. La L con la O. L, O, L, O. ¿Cómo suenan juntas? Lo, 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 lo. Muy bien. Muy bien, excelente. La L con la U. L, U, L, U. ¿Cómo suenan juntas? Lu, 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 lu. Muy bien, excelente. Vamos a las próximas aquí. La S con la S con la A. La S con la A. S, A, S, A. ¿Cómo suenan juntas? Sa, 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 sa. Muy bien. La S con la E. E, S, E, S, E. ¿Cómo suenan juntas? Se, 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 se. Muy bien. La S con la I. S, I, S, I. ¿Cómo suenan juntas? Sí, 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 sí. Muy bien, excelente. La S con la O. S, O, S, O. ¿Cómo suenan juntas? So, 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 so. Muy bien. La S con la U. S, U, S, U. ¿Cómo suenan juntas? Su, 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 su. Muy bien, excelente. Vamos acá. Las próximas. La T con la A. T, A, T, A. ¿Cómo suenan juntas? Ta, 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 ta. Muy bien. La T con la E. E, T, E. ¿Cómo suenan juntas? Te, te, te. Te, 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 te. Muy bien. La T con la I. T, I, T, I. ¿Cómo suenan juntas? Ti, 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 ti. Ti. Muy bien. La T con la O. T, O, T, O. ¿Cómo suenan juntas? Tu, 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 tu. Muy bien, excelente. Vamos a las próximas acá. La R con la A. R, A, R, A. ¿Cómo suenan juntas? Ra, 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 ra. Muy bien. La R con la E. R, E, R, E. ¿Cómo suenan juntas? Re, 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 ra, 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 ra. Muy bien. La R con la I. R, I, R, I. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Excelente. La R con la O. R, O, R, O. ¿Cómo suenan juntas? Ro, 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 ro. Muy bien. Excelente. Y la R con la U. R, U, R, U. ¿Cómo suenan juntas? Ro, 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 ro. Muy bien. Excelente. Vamos a la próxima acá. Aquí es con la doble R, ¿verdad? Cuando hay dos R juntas. Que el sonido de la R es más alargado. Dura más. Por eso es que está en la doble Dice. R, 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 ¿verdad? Así que la R con la A. R, A suena r, 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 R. R con la E. ¿Cómo suena? R, re, re, re. Muy bien. La R con la I. R, I, R, I. ¿Cómo suenan juntas? R, ri, ri. Muy bien. La R con la O. R, O, R, O, R, O. ¿Cómo suenan juntas? R, ro, ro, ro. Muy bien. Y la R con la U. R, U, R, U, R, U. ¿Cómo suenan juntas? R, ru, ru. Muy bien. Excelente. Vamos acá a las próximas. La N con la A. N, A, N, A. ¿Cómo suenan juntas? Na, 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 na. Muy bien. Así suena. La N con la E. N, E, N, E. ¿Cómo suenan juntas? Muy bien. Excelente. La N con la I. N, I, N, I. ¿Cómo suenan juntas? Ni, 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 ni. Muy bien. Excelente. La N con la O. N, O, N, O. ¿Cómo suenan juntas? No, 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 no. Muy bien. Excelente. La N con la U. N, U, N, U. ¿Cómo suenan juntas? No, 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 no. Muy bien. Excelente. Ya aquí estas fueron las últimas que nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido. Así que vamos a ir a nuestro salón virtual al área de la letra N. Y aquí nos encontramos en el área, ¿verdad? De la letra N. Mírela aquí, esta área, ¿verdad? Nos acompaña nuestra amiguita. Mírela aquí, Natalia. Mírela aquí, Natalia. Mire, comienza con la N, ¿qué? Mayúscula o minúscula. Con la N mayúscula. Muy bien. Comienza con la N mayúscula, Natalia. Así que mire, ahí está en azulito suene mayúscula porque es un nombre propio, ¿verdad? Y sabemos que los nombres propios que son de una sola persona, un solo animal o cosa, es un nombre que va con letra mayúscula, ¿verdad? Y mírenlo aquí, la primera letra es mayúscula de todo nombre propio. Y luego aquí al ladito tenemos, ¿verdad? Aquí lo que le decimos una nuez, ¿verdad? Aquí hay nueces, ¿verdad? Porque hay más de una. Pero solo una se le llama nuez, ¿verdad? Y la palabra nuez comienza con la N, ¿qué? Minúscula o mayúscula. Con la minúscula, mire, como esta que está aquí en pantalla, ¿verdad? La N minúscula. Mírela ahí. Está en rojo, ¿verdad? Una N minúscula. ¿Ok? ¿Y por qué esta se escribe en minúscula? Porque esto es un nombre común, ¿verdad? Este nombre se usa para muchos, ¿verdad? Más de uno, ¿verdad? Todas ellas se llaman nuez y por eso como todas ellas se llaman nuez y este nombre no es de solo una, pues la primera letra va en minúscula. Mírela aquí, es un nombre común, nuez. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos en pantalla cómo se hace la letra, ¿ok? Nos va diciendo, ¿ok? Por pasos. Así que ahora, ya que vimos nuestra área de la letra N, aquí nuestra amiguita Natalia, ¿verdad? En esta área nos va a ayudar a encontrar la tarea del día de hoy. Así que vamos a ver qué nos toca para hoy. Y aquí nos encontramos la tarea del día de hoy, ¿verdad? Tienen que escribirle a su nombre y la fecha del día. Y las instrucciones dicen, escribe la sílaba correcta que corresponde a la lámina. Utiliza las sílabas na, ne, ni, no, nu. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, aquí tenemos que completar el nombre con alguna de estas sílabas, con na, ne, ni, no, nu. La correcta que vaya en ese nombre. Por ejemplo, vamos a la primera aquí. Esto que está aquí donde está el pollito, ¿verdad? El polluelo. Que es la casita de él en ese momento, ¿verdad? Del polluelo. Es un nido. Un nido, ¿verdad? Un nido. Pero tiene solamente la sílaba do. ¿Qué le faltaría si es ni, nido, ni? ¿Qué le falta? Na, ne, ni, no, nu. ¿Cuál de estas sílabas es la que va aquí? Sería ni, ¿verdad? Por eso es nido, nido, ¿verdad? Pues es ni, la que completa, pues la que yo voy a escribir aquí en la sílaba ni. Ni. Nido, míralo aquí, nido. Muy bien. Aquí, con la soga yo puedo hacer un nudo, nudo, nudo. Y si es nu, nu, estoy buscando nu, ¿verdad? Pues sería na, ne, ni, no o nu. ¿Cuál sería? Nu, ¿verdad? Nudo, ¿verdad? La n con la u, nu. Pues esa es la que yo voy a escribir aquí, nu. Muy bien, aquí. Ellos son enanos. E, na, nanos. Pues cuál sería na, ne, ni, no o nu. ¿Cuál? Na, es na, ¿verdad? E, na, la n con la a, na. Es la que iría ahí, enanos. ¿Ok? Aquí, vamos a ver. Esto es una nube. Nube. Así que sería nu, ve. Nube. Pues cuál sería na, ne, ni. No o nu. Nube, ¿verdad? Nu. Nube. Ahí está, nu. Acá. Esto es una nariz. Nariz, ¿verdad? Nariz. ¿Pero cuál sería? Na. Muy bien, sería na. La sílaba na, la que falta. La n con la a. Na. Nariz. Aquí, vamos a ver. Esto es una... Mano. Mano. ¿Verdad? Es una mano. Y si es ma, no. No. ¿Cuál es la sílaba que falta ahí? No. La sílaba no. La n con la o. No. Mano. Ahí está. Muy bien. Vamos a la próxima aquí. Esto. ¿Verdad? Es una... Nena. Nena. Muy bien. Una nena. Así que si es ne, na, ne. ¿Cuál es la sílaba que falta ahí? Ne. Muy bien. La n con la e. Ne. Nena. Ahí está. Muy bien. La próxima aquí. Esto, ¿verdad? Se le dice, no sé, ¿verdad? Si lo pueden ver bien ahí. Pana. ¿Verdad? Pana. ¿Ok? Que es un panapén, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Se puede abreviar. Pana. ¿Verdad? También le decimos pana. ¿Ok? Así que si es pana, ¿cuál es la sílaba que falta ahí? La na. Muy bien. La n con la a. Na. Pana. Muy bien. Aquí. Este arbolito se le dice pino. 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 Pues, ¿cuál es la sílaba que falta ahí? Pino. No. Muy bien. No. La n con la o. La n con la o es la que falta. Pino. Muy bien. Aquí. Esto. Se le dice. ¿Cómo se le dice esto? Maní. Maní. ¿Verdad? Y si es ma, ni, ¿cuál es la sílaba que falta? Ni. Muy bien. La n con la i. Ni. Mira, y la acentuamos. Le ponemos el acento porque es maní. Muy bien. Aquí. Este es un pia. Piano. Pia. No. ¿Verdad? No. Pues, si es un piano, un piano. ¿Verdad? Pues, ¿cuál es la sílaba que le falta para que se complete la palabra? No. Muy bien. La n con la o. La n con la o. Piano. Muy bien. Ahí está. La próxima aquí. Esto es un número y a él se le dice nueve. Nueve. ¿Verdad? Nueve. Así que si es nueve. Nueve. ¿Verdad? ¿Cuál es la sílaba que falta ahí? Nueve. Muy bien. La n con la u. Nueve. Muy bien. Excelente. Nueve. Y terminaríamos con la primera actividad. Vamos a seguir ya con la próxima acá. Y en esta vamos a ir a esta primera parte. La parte ahí dice. Marca los que comienzan con n. Marca los que comienzan con n. ¿Cómo lo vamos a abarcar? Mire. Con una x. ¿Verdad? En el círculo. ¿Verdad? Te va a marcar una x en el círculo de la imagen que tenga la letra n en su nombre. Solamente las que tengan la letra n en su nombre. Si no la tiene, no le vamos a marcar la x en el círculo. ¿Ok? Vamos aquí. Esto aquí. A él se le llama bombero. Bombero, ¿verdad? Bombero, ¿verdad? Un bombero. Y bombero. La palabra bombero. Tiene la letra n. La letra n. No, ¿verdad? No la tiene. Así que mire, no lo vamos a marcar. No lo vamos a marcar porque no la tiene. Aquí al ladito tenemos el número que se dice nueve. Nueve. Y el nueve. ¿Verdad? Tiene la letra n. Nueve. Sí la tiene. Así que mire, le vamos a marcar la x. Mire, como dije, aquí dentro del círculo una x. Ahí está. La próxima aquí. Esto es una nariz. Nariz. Y la nariz. Vamos a ver ese nombre. Comienza con n. ¿Verdad? O tiene la letra n. Nariz. Sí, muy bien. Nariz tiene la letra n. Así que mire, le vamos a escribir, ¿verdad? O marcar con una x debajo del círculo. Muy bien. Aquí. Ella es una novia. Novia. Y novia. Vamos a ver. Tiene la letra n. Esa palabra. Novia. Sí la tiene. Así que mire, también le marcamos la x debajo. Excelente. Muy bien. Y la última aquí. Lo habíamos visto ahorita del pájaro. Un nido. Nido. Y nido. Esa palabra. Tiene la letra n. Nido. Sí, muy bien la tiene. Así que mire, también le marcamos la x debajo aquí en el círculo. Muy bien. Y ya ahí terminaríamos con la parte a. Vamos a la parte b. Y la parte b dice aquí. Pinta la sílaba con que comienza la palabra. Pinta la sílaba con que comienza la palabra. Vamos a ver. La número uno. ¿Ok? Recuerden. Recuerden que es la sílaba con que comienza la que vamos a colorear. Dice neblina. Neblina. Vamos a ver. Ne. Neblina. ¿Con qué comenzó? ¿Con na o con ne? Na o ne. Neblina. ¿Con ne? ¿Verdad? Mírela aquí. Ne. Mírelo. Esta es la sílaba. Estas primeras dos letras son una sílaba. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Que tiene que estar pendiente. Ne. Estas dos letras, ¿dónde están? Aquí o acá. Pues mire aquí. Ne. ¿Ok? Mírela. La n y la e. Y la n y la e. Comenzó con esta. Esta es la que vamos a colorear. ¿Ok? Esta es la que vamos a colorear. La que tiene la sílaba con que comenzó esa palabra. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. La próxima aquí. La número dos. Dice. Nota. 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 ¿Con cuál sílaba comenzó? ¿Con no o con na? No o na. Nota. ¿Con cuál sílaba comienza? Con no. Muy bien. Con no. Mírela aquí. Esta es la sílaba no. Mírela. Pues entonces, mire. Se encuentra aquí. En la primera no. Y esta es la que vamos a colorear. Muy bien. Excelente. Muy bien. La número tres. Dice. Natalia. Natalia. Y Natalia. Vamos a ver. ¿Con cuál comienza? ¿Con na o con ni? Na. Ni. Na. Ni. Natalia. ¿Con cuál comienza? Comienza. Con na. Muy bien. La sílaba que comienza es con na. Mírela aquí. La n y la a. Na. Ok. Pues mírela. Está aquí en este primer círculo. Na. Ok. La n y la a. Na. Natalia. Esa es la sílaba con que comienza esa palabra. Muy bien. Excelente. La número cuatro aquí dice. Número. Número. Y número. Vamos a ver. ¿Con cuál comienza? ¿Con na o con nu? Número. ¿Con na o con nu? ¿Con cuál comienza? Con nu. Muy bien. Número. Número. Excelente. Así que mire. Yo voy a circular la n y la u aquí para saber que esa es la sílaba. ¿Verdad? Y voy a colorear el círculo que tiene esa sílaba. Nú. Porque esta es la que comienza. Muy bien. Excelente. Las cinco dicen ni-na. Ni-na. Muy bien. Y ni-na. ¿Con cuál sílaba comienza? ¿Con na o con ni? ¿Con na o con ni? Ni-na. ¿Con cuál comienza? Muy bien. Con ni. Con ni. Mire. Aquí está la n y la i. Ni. Ni. Pues mire. Yo voy a colorear el círculo que tiene la n y la i. Ni. ¿Verdad? Porque esa es la sílaba con que comienza la palabra. Ni. Y la última que dice nudo. Nudo. Y nudo. ¿Con cuál sílaba comienza? ¿Con nu o con ne? ¿Con nu o con ne? ¿Con cuál comienza? Muy bien. Con nu. Con nu. Así que yo voy aquí. ¿Verdad? A circular la n y la u. Para saber que esa es la sílaba. Y coloreo aquí el círculo que tiene la sílaba nu. Que es la que comienza esa palabra. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Ok? Y aquí ya terminaríamos con las actividades y con las tareas del día de hoy. Así que nada mis amores. Como siempre les digo. Sigamos que repasando. Estudiando mucho. Así que nos vemos en la próxima clase. Les envío un fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre.